Yo solamente quiero bailar para hacer fit en la vida. Bueno, contamos a las 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Qué buena! ¡Cami no me tocó esa puerta! ¡Siempre! ¡Cami no me tocó esa puerta! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Si querés fit acá! ¡A las poses, Pati! ¡No! ¿Cómo? ¡Hácelo! ¡No! ¿Qué es eso? Natu te veo haciendo... Ven, ven. Por favor, Natu haga también. Obviamente, estamos ante una competidora de fitness, por eso es que sabe todas las poses. ¿Cómo te llamas? Leticia. Hola, Leticia. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, no me equivoco, ¿verdad? Competidora de fitness. Vení más adelante que quieren ver. ¡Dios qué lindo cuerpo! Hay que admirar, obviamente, este cuerpo que está súper trabajado. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años. ¿Dos años nomás? Sí. Tampoco. ¿De verdad? Pero Natu y Pati llevan 10 años haciendo, mira cómo están. Pero siempre fuiste flaquita, ¿verdad? No. No. Antes era como vos. Cuéntanos un poco tu historia, Leticia. Sí. En realidad era ahí rellenadita. Ajá. Sí. Pues era normal, digamos. ¿Y cómo fue para que te metas a todo el mundo fitness? Sí. Sí. Y quería bajar de peso y me invitaron para poder competir. Ajá. Entonces, me propuse y llegué. Es cierto que hay gente que se fija una meta, competir solamente para no degenerar por el camino y fijar un objetivo. Sí, así mismo es. Sí. Bueno, queremos ver los músculos, por ejemplo, en el cuerpo. Sí. Es lo que más te gustan. Vamos a ver. Por ejemplo, los brazos están muy buenos de Leticia. Así que Leticia, por favor, ¿qué sería esta parte? Esta parte sería triste. Igualito que el brazo de Natu. Esto, Pitu, esto es lo que vos intentaste tener. ¿Quieres que me vayas que te muestres? No, no, no. Dejá nomás, por favor. Esta es mi puerta. No queremos que... A ver, mírame a mí. Poneme acá, a ver si tengo también algo. No, me dejo que descompongas la visual, Pitu, por favor. Tengo también marcadito. No me vengas, mirá. Bueno, ¿sabes que me gusta mucho esta parte? Ahí estás. Tomás. Mira. Están haciendo bullying de arriba. ¿Cómo sería? El hombro sería. A ver, el hombro. Ahí fue. ¡Hijo! No sé, el hombro, Eche. No, ese ya te debo. Ese ya paso. Líbrame. ¡Oíba! ¡Oíba! Dios mío, Patti, retírate. Ni punto de comparación. Dale, estamos... Patti, no pases vergüenza, Patti. En serio. ¿Estamos bien? Estamos bien, sí. Viste, yo soy flaquita. Bien frita. Sonas así pirú como yo. ¿Cuánto tiempo necesita y qué necesita, aparte de hacer mucho peso, para lograr una musculatura como la tuya, Leticia? Y sería una alimentación así bien equilibrada entre proteínas y carbohidratos y un entrenamiento así un poco pesado. Sería un tiempo determinado de tres meses más o menos. ¿Tres meses? Sí, pero bien estricto. Ya estoy. ¿Pone la dieta así súper estricta también? Sí, la dieta es súper estricta. No podés comer nada. Pasás frente a una tienda, viste un chocolate, no podés comer. O sea, pasar por una tienda, o sea, no existe esa tienda. No. No voy a ser nunca, Patti. Y de verdad que de vez en cuando sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasa, Pitu? No, a mí me contaron. No sé si eso es una leyenda urbana o no. ¿O qué? Pero es cierto que cuando es una dieta estricta... ¿Qué pavaza es? No, no, espera. Le voy a preguntar a ella. ¿Qué es lo que vas a decir? Eh, yo quiero hacer una pregunta. No, pero en serio, porque a mí me comentaron eso. Yo no sé si es verdad o no. Dice que cuando es una dieta estricta, solamente... Atendé bien, lo que te voy a preguntar. Dice que solamente la persona tiene que comer, beber, dormir y hacer ejercicios nada más. O sea, no hay barra, no hay, no hay... No, no, pero no hay, no hay nada. O sea, solamente eso que te mencioné. No, ya sabemos. Solamente eso que te mencioné. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Porque con otras cosas se pueden desperdiciar energías. Exactamente, claro. No, aguante el lomito. Se puede desperdiciar. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir que las personas... No hay nada de Chuki Chuki. Con razón, ahora entiendo muchas cosas. Nada de Chuki Chuki. Se puede. Por eso es lo que Natu está gorda, che. Ahora entendemos. Se puede, se puede. Sí, se puede. Claro, pero... Aguante el lomito. Porque no. Aguante Natu. ¿Tenés novio? ¿Tenés pareja? Sí, tengo. Bueno, ¿te fue difícil conseguir pareja? Porque viste que los hombres de repente como que le ven así a una mujer que tenga más músculos que uno. En el caso de Pitu, por ejemplo, de Oscar, de Carlos. Creo que puedo nombrar a muchos acá del estudio. A muchos musculosos. Es como que le asustás al hombre. No, claro que no. No, no, no. Es así tampoco. Ya. Bueno, esta a ti te gusta. Sí, a él le gusta. Bien. Bueno, admírenla, por favor, por última vez. Ahí está. Está el novio, me están contando. Pobre el novio. Pobre el novio. Pobre el novio. Arturo se llama mi novio. Está de cuarentena, ¿no? El novio vive en cuarentena. Sí, claro. Ah, mira, un poco bien. ¿Se porta bien Arturo? Sí, hace ocho años que estamos juntos. ¡Ay, fue! ¡Hace ocho años! Arturo hace dieta contigo también. Sí, hace también dieta. Sí. Eso es importante, gente, porque si tu novio quiere pedir todo el día de libre. Él es perfecto. Salomito, hamburguesa, no se puede. No, no se puede, sabe. Mira un poco. Sí, y si le hacemos participar en la fuerza a Arturo. ¡Vamos a hacerle participar! A la cara. Sí, yo creo que sí se anima. Arturo, ¿puedes pasar? Vení acá, Arturo. O sea, que yo le veo a este que puede llegar a moverlo a Sánchez. Bueno, ¿tiene permiso la patrona? Sí, tiene. Arturo, vení por acá. Vení. Acá. Qué cara, qué cara de ansiedad que tiene Arturo. Hace ocho años. Lo veo ansioso. Sí, hace ocho años estamos juntos. Bueno. Lo veo como que le falta algo. Perdón, ¿puedo tocar un poco, verdad? No, porque esto hay que... Ey, mira que... Esto hay que... Pati ya todavía atrevida. Era como las preguntas que hicimos, que tres meses, que no pueden, y vos te vas a tocar los músculos. Me imagino que lo conoces a Sánchez. Ya. Vos pensás... Vos pensás que podrías operar porque lo que venías acá lo va a desafiar. ¿A qué? ¿A qué? ¿Se conocen por si acaso? ¿Se conocen? No, no, no. No se conocen. Ahora me va a conocer. ¡Oh! Difícil va a tener esto. ¿Aceptás el desafío de intentar moverlo? Aquí, aquí. ¡Basta, Pico! ¡Basta! Es un talento, déjate, es un talento. ¡Basta! Hay que saber. Él hace así. Esperen porque Arturo sabe hacer también. A ver por Arturo. ¿Ya? No sé. Ah, bueno. Ah, eso también. Bueno, ¿te quedás en la puerta de la fuerza? No, no, no. ¿Está bien? Bueno, ahí está. Venga por acá. Esto te lo dejo a vos, Nat. ¡Gracias, Pati! Tenemos... ¡Ey, Natu! ¡No! 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 ¡Hace tres meses que tiene que hacer que no! ¡No! ¡No te dije gracias nomás! No, no, claro que no. ¿Viste? ¡No! Un aplauso. Primera participación. Uno nomás. Ya está. Así que por favor, Leti, al costadito. Porque tenemos que presentar más cuerpos fit. A ver. ¿Quién será? Atención. ¿Quién tendrá a continuación? Yo no sé. Después con otra cosa más fit. Esa no sé. Pero bueno. Recibimos a... ¡Agué! ¡Gué! ¡Gué! ¿Quién esas mil menes? ¡Impresionante! ¡No es poderos! ¡Esas mil menes! ¡Qué profe, Dios mío! ¡Qué me venía acá! ¿Qué me estás diciendo? ¿En serio? Sí, decir qué me estás diciendo. ¿Cómo vio Jazmín? ¡Jazmín Merne! ¡Igualita! ¡Igualita! ¡Tiene el mismo look! ¡Ella es natural! ¡Tienes el mismo look! ¡Tienes el mismo look! ¡Pelo negro ante otro! ¡Pelo negro ante otro! ¡Jazmín Merne es operada! ¡Ella es natural! ¡Jazmín Merne es a la profe! ¿Cómo te llamas, profe? ¡Maura! ¡Ah! ¡Hola, Maura! ¡Hola, Maura! ¡Pero ella es chiquitita, Pati! ¿Puedes contar tu edad, profe? ¡No! ¡Veinte años! ¡Yo también cuento mi edad a los veinte años! ¡O sea que tiene cara de tener alumnos churros! ¡Cierto! ¡Tiene cara de tener alumnos churros ella! Y tú desde que vos llegaste te está bombardeando con cosas ahí en... ¡A mí es mi profe! No me puede ver, me tiene miedo. ¿Qué? ¡Ah, no! A ver, ¿por qué? ¿Vos acaso le entrenás a Pitu? Sí, le está entrenando conmigo. ¿Qué? Por cierto, no se va más. ¿Qué? ¡Espera! Después le critica a Natu González. ¡Es un trabajo! ¿Sabes qué es lo que pasa? Él viene todos los días acá y ayer, por ejemplo, dijo... ¡Ay! ¡Me duele suyo! ¡Ay! ¡Hoy hice hombro! ¡Hoy hice un poco de bícero! ¡No sé qué cuánto! ¿De verdad? ¿Ayer no se fue, por ejemplo? No. Hace tres semanas. ¡Ay! ¡Dos! ¡Dos! ¡Hace dos, profe! ¡Hace dos! ¡Dos! ¿Sabes qué? Nosotros no le creemos nada que él le entrena contigo. Puede ser una rutina acá. ¡Claro que sí! Encima le encanta. Bueno. ¡Jodia Comez! ¿Cuál es el ejercicio que más le gusta? ¡Que odia! ¿Que más le gusta hacer? ¡Ventadilla! Por ejemplo. Flexión de brazos. Bueno. ¡21 también, profe, le gusta! Yo quiero aclarar algo de la profe. Vos te vas a juntar a la profe. Ahora sí, profe, yo puedo hacer tal cosa. ¡Ay! ¡Qué pesado es! Anda, porque hacerme 10 series de 100. No. Para que esté una hora y media. No, mentira. Y no le rompa la... Así. Esto de paso es una demostración de cómo es un entrenamiento con la profe. Flexión de brazos. Entonces, profe, vos ordenale así como lo ordenás en el gimnasio. ¿Entendés? Así como un general. A ver. Dale, Pitu, flexiones. 10. ¡Sí, profe! ¡Vamos, Pitu! ¡Más bajo! ¡Mantas, profe! Bien recto. ¡Dale! ¡Más rápido! ¡Ahora Sánchez! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahora Sánchez! ¡No! ¡Déjense, joder! ¡No! ¡Déjense, joder! ¡Miréjense! ¡Dale, dale! ¡Vamos, chumar! ¡Vamos! ¡Vamos, uno más! ¡Vamos, dos más! ¡Dale, dos más! ¡Dale, dos más! ¡Dale, dos más! ¡Dale, dos, dos! ¡Dale, dos, dos, dos! ¡Dale, dos, dos, dos! ¡Bien, dos, dos! ¡Dale, dos, dos! ¡Bien, dos, dos, tres! ¿Puedo entrar a una camilla? Para sacar la Pitu, doble, dos... ¿Cómo se nota que bombeó sangre? ¿Qué bueno, vaya, Dios mío? Yo no te puedo creer, sos profesora de Pitu Willis. ¿Qué pecado cometiste en tu vida? Tiene una suerte tremenda. Bueno, ¿hace cuánto que estás en el mundo fit? A ver, hace, no, hace meses. Hace meses recién, cuatro meses. Bueno, ¿y cuál es tu rutina? ¿Te cuidas mucho con la alimentación o no tanto? Sí, sí. Cuando estoy en preparación, sí. Ahora mismo no estaba tanto. ¿Preparación qué? ¿Para competir? Sí, preparación para competir. Bueno, a ver, yo no entiendo muy bien. En la competencia, ¿tienen niveles, se presentan, por ejemplo, para categorías? ¿Vos de qué categoría serías? Yo entré en una categoría de model y después una categoría wellness. Ya. Que viene a ser de... Eso significa que no es que tenés que tener el músculo tan marcado. Realmente bien definido, la zona alta. Definido, pero no grande. Y la zona baja, sí. O sea, los glúteos, los cuádriceps, bien marcadores. ¿Cuál es un buen ejercicio? Ya me imagino que a las chicas les va a interesar también. Un buen ejercicio para levantar la cola, por ejemplo. Los glúteos, con la polea, pata, no sé cómo. Pero uno que la doña pueda hacer en su casa. Yo veo que con las sillas, por ejemplo. Sentadillas podrían hacer. Practiquen a Natu. Ponerle el hilo a mí. Andan a practicar. No me voy a ir. Andan a practicar, Natu, para glúteos. No, a ver, una sentadilla bien hecha. ¿Cómo sería? Aquí con la profe Mauricio. Para glúteos. Sí, vamos. Ay, Dios. Ok. A pata. La rodilla que no pasa la punta. Yo no sé nada más que ella en el resto. Hasta abajo. Chicos, basta de mirarla hacia mi profesora. Sí, así no. No decía la silla, ¿saben por qué? Porque me voy a decir para allá de que no estaba llegada hasta la silla, ¿verdad? Hasta los 90 grados, sí. Sí, sí. Y es cierto que cuando estás muy así, pero a dieta sos recontra Pirebaí, profe. En mi caso no fue así, pero es lo normal. Porque Pino llega acá y dice, justo mi profe está ahora con dieta y está Pirebaí. Hoy no me pienso ir al gimnasio. Eso no se lo decía. No, no, no. Claro que no. Soy súper tranquila con él, al menos. Hay que tener paciencia. No quiere hacer nada. Dios mío. No, preguntarle a Natu si hay que tener paciencia con Pitu. O mejor así. Bueno, ¿cuál es la parte que más te gusta de tu físico, profe? En los cuadriceps. A ver, un poco vemos los cuadriceps, por favor. Hijo. Ahí está. Justo trajo calza, pero igual a ver de costado. Hijo. Sí, está bien definido. Unas piernas bien gruesas. Sí. Es que lo principal en tu alimentación, profe. Pollo hervido, me imagino. Siempre. Proteína. Carne, pollo, todo el tiempo. Por ahí, una buena merienda podría ser galleta de arroz con atún, por ejemplo. Sí. Podría ser. Galleta de arroz con atún, una buena merienda. Galleta cuartel con atún, ya está. ¿Eh? Galleta cuartel con atún. No, 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 de arroz. Ahora te falta el ejercicio nomás para ti, ya está. Galleta de arroz. Quiero conocer la siguiente. A mí me dijeron, Pati, ¿vos querés estar atrás de la puerta o vos querés conducir? Y dije, la puerta señala. Y bajado para acá, Pati. Dios, si no, después nos vienen a para hacer, no sé, alguna cosa. ¡Adelante! Por favor. ¡Papá! 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 ¡Más de la querida! ¡Pero braza! ¡Pero braza! ¡Pero braza! ¡Papá! Esto sí que ninguna de ustedes tienen, chicas. ¡Papá, brofe! ¡Pero braza increíble! ¡Ah, muy bien! ¡Dios mío! Voy a explicar cuál es la diferencia, porque hay gente que todavía no entiende cuál es la diferencia entre funcional y cualquier otro tipo de entrenamiento. Bueno, lo funcional es, en realidad se trabaja más con la parte del cuerpo y algunos otros elementos, ¿verdad? Trabajas más la parte aeróbica, localizada, cardio, entran mucho de esos tres elementos. Y se trabaja toda la parte del cuerpo. Ya, y pilates también, que es como más para el hogar. Sí, pilates completo, ¿verdad? Que en realidad viene a ser un método, no una, ¿cómo se diría? Un entrenamiento. Exactamente, no es un entrenamiento. Bueno, vení más acá, enfrente, por favor, profe, porque yo quiero que muestres, por ejemplo, la espalda, mostrarnos bien, a ver los brazos también, porque encontramos un físico distinto, es un físico un poco más fino. Más fino, sí, realmente es por el pilates. Es un físico magro. Sí, te afina, te afina, te tonifica, tenés una buena postura, te ayuda muchísimo en la postura realmente. A ti, yo tengo una persona acá que viene con nosotros, que va a ser un poquito de fitness. ¡Fida! La profe, claro, está nuestra vaquita, por supuesto que sí. No, pero la vaquita. Ella va a ser un poquito de fitness y la profesora le va a enseñar, pero unos pasitos, unos pasitos para principiantes, porque ella es muy delicadita, nuestra vaquita. O sea, puede ser unos pasitos de yoga, por ejemplo, profe, con la vaquita, algo fácil que pueda hacer. En realidad no yoga, puede ser también flexiones de brazos, abdominales. Ay, Dios mío, unas sentadillas, tipas. ¿Abdominales? ¿Puede ser abdominales? Y Sánchez está enamorado de ir a la parrilla. No, pará, porque después le va a llevar a otro lado a la vaquita. No, no, no. Vení acá, vení acá, vení acá. No, 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 vos tenés que reservarte para la fuerza. Y la vaquita, no te va a pasar nada, vaquita, ya está. No, hacemos sentadillas. No te va a pasar. A ver, qué mala vaquita. No, vaquita, mira. Ay, nada, vaquita, vaquita. Mira la vaquita. Ahí está, ahí está, dale. Ah, mira. ¡Eso! ¡Base! 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 ¡Base, vaquita! Dale, le puedo ayudar a cambiar. Vení, vaquita, vení, vaquita. Se va a cantar. Parece que no puede ayudar. Vamos a llevar a la vaquita, se cansó mucho. Pobre vaquita. Se cansó mucho. Bueno, ahí está la profeta el ser participante en esta tarde. ¿Tenemos a alguien más? Espérenme un poco, voy a ver. Voy a ver si es que tenemos a alguien más acá. ¿Tená que hay a alguien más? ¡Base! 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 ¡Atención con nuestra chica! Sí, de la tarde. ¡Abelazante! ¡Base! 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 ¡Vamos, eh! ¡Ay, juez! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiene la espalda de Natu! ¡Por dónde? ¡El físico de Natu González! ¡Eso, chato! Yo tenía así mi físico hace poco, pero... ¿En serio? Cuando eras chica hot. Pero empezó hoy en la tarde con la cocina de Oscar y no pude... Pero explotaste como por oro. Leí a Arébalo. Bueno, vos sos profe también. También, personal trainer. Personal trainer. Trainer, competís también por lo que vi. Competidora fitness, sí. ¿Cuál es tu categoría, Leí? Body fitness. A ver, explícanos cuál sería esa categoría. O sea, ¿qué tiene que tener definido en el cuerpo? Todo el cuerpo se busca tonicidad, un poquito de definición y simetría por sobre todo. ¿Qué es lo que es simetría? Es con una regla, simetría. Te miden tanto vos, cinco por dos. ¿Qué es simetría? No tener demasiado grande el torso, medio igualado las piernas. ¿Quién sería, quién tendría un cuerpo asimétrico acá? Un cuerpo así, mira, podemos empezar por mucho con el cuerpo asimétrico. ¿Quién es, por ejemplo? No, Sanchez, vos quedate ahí nomás, gracias. Bueno, profe, también te quería preguntar algo porque hay muchas chicas que confunden dejar de comer absolutamente con tener un entrenamiento, o sea, con tener una vida speed, saludable. No, al contrario, se come saludable varias veces al día para que el metabolismo se acelere. ¿Es cierto que cada tres horas tienen que estar con la comida? Cada tres horas, así mismo. O sea, no, es que comen chiquitito y pican nomás si ustedes pensaban. No, no, es picar, claro. Cierta cantidad de carbohidratos y cierta cantidad de proteínas. Lo peor es saltarse la comida. Cada tres horas hay que picar un poquito. Cada tres horas. La torta que va a preparar el chef, por ejemplo. La torta de chocolate que va a preparar. No, banana. No, ¿no? La banana. ¿Cuál fue la última comida, así con la que te diste el gusto y dijiste, ay, este voy a comer con ganas? Una hamburguesa. Dios mío. ¿Cuánto podés comer? No, hace muchísimo, ya no me acuerdo. ¿Cuál es tu próxima competencia, profe? En agosto. Ya. El Mister Paraguay. Ah, muy bien. Eso es un clasificatorio, digamos que para algo internacional. Para el sudamericano, pero este año el sudamericano se va a hacer acá en Paraguay. Ah, mirá, qué bueno. Qué bueno. Otro tabú también que hay con el tema de fitness es el tema de los anabólicos, por ejemplo. Las hormonas masculinas. Hay muchas mujeres, de repente, que se habla en los libros. Claro, porque abusan con los anabólicos. Ajá, pero ¿eso está o no está permitido, profe? Ciertas cosas sí, pero hay cosas que ya no se usan luego, sobre todo nosotras las mujeres. Claro. Porque genera cambios demasiado grandes, cambios hormonales muy grandes y después ya no se revierten. Bueno, profe, ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Mi espalda. Vemos la espalda de la profe, por favor. La profe Leidy. ¡Oh, la espalda! Voy a ayudar con el pelo ahí. Mirá lo que es. Creo un ayudante. Uno, dos, tres, cuatro. No sé cómo se cuenta esto, pero está perfectamente definido. ¿Cuánto tiempo te llegó, profe, tener un cuerpo así? Yo compito desde el 2011. ¡Epa! Muchísimo. Y también para ir redondeando toda esta parte de las preguntas, porque me imagino que la señora en su casa quiere saber, ¿es caro ser una persona fit? No tanto. En realidad, siempre tenemos que comer todos los días. Es simplemente cambiar un poquito la alimentación, cambiar un poquito el día a día de una persona. Claro, pero no es lo mismo comprar una bolsa de poroto para hacer un caldito que un salmoncito, una tilapa. Pero podemos comer pollito, huevito. Ya. Bueno, o sea, se puede ser fit y no va a estar tanto. Exactamente. Bueno, me encanta. Pasen las demás chicas, por favor, aquí para verlas, para un paneo general, por favor, nuestras chicas fit de la tarde. Miren lo lindas que son. Lindas todas. Todas son profes, todas son atletas. Va a estar difícil la elección. Yo no sé cómo vamos a hacer en realidad. ¿Qué podemos hacer? Yo me lavo las manos acá. Son todas muy lindas. Así que vamos a ver cómo hacemos para elegir. Ya negocié. Yo me voy a lavar las manos. No voy a elegir yo. Así que le pido por favor al amigo Sanchez que se acerque. Necesito, necesito la óptica de una persona, eh, ¿cómo voy a decir fit? No puedo mentir de esa forma. Pero necesito la óptica de una persona del otro lado. ¿Qué? ¿Del otro lado? Del otro lado, pero, del otro lado por los fat. Te digo, no te asustes, Sanchez. Por favor. Aclarando ahora porque después de comenzar a hacer lugar. ¿Cómo nunca fuiste fit, Sanchez? ¿Alguna vez te pasó con la mente? ¿Vos llegaste a bajar mucho de peso? Sí, bajé 104 o bajé. Sí, sí, después qué pasó. Y ahora estoy subiendo por el tema de acá de la cuerda. Ay, qué bola. Estamos haciendo fuerza, estamos... Yo también, yo también como sano a la mañana, a la tarde, a la noche y a la madrugada. Sanchez, la una, las dos, la tres o la cuatro. Puse que las cuatro está copa para llevarla a mi casa. ¡Epa! Yo lo escuché, las cuatro o las cuatro. Tienes que decidirte por una, Sanchez. Bueno, me gusta la uno, me gusta la dos, me gusta la tres, pero me gusta la espalda de las cuatro. Bueno. Las cuatro completitas. Por favor, saludala. Saludala, Sanchez. Mirá, por ahí en la luz. Gracias, bolada. Así es el abrazo, así es el abrazo fit. ¿Por qué hay tanto amor de acá? ¡Ey! Ya está, ya está. ¡Ey! No, 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 pero en serio, felicidades primero, profe. Gracias, gracias. Si alguna vez a Sanchez se le ocurre volver a hacer fit, ¿le podés hacer un entrenamiento? Sí, les reayudo sin problema. Bueno. Ahí está, ya tenés el entrenamiento. Es más, les espero ya por el gimnasio. ¡Epa! ¡Ey! No sé, no creo que vaya, pero bueno, gracias, Sanchez. Gracias, profe. Felicidades. Gracias. 500 mil guaraníes para la profe Leith. Yo solamente quiero bailar.